Marlon, muchísimas gracias, muy buenas tardes para usted y para los televidentes. En este momento nos encontramos en la Secretaría Distrital de Educación. Precisamente quisimos dialogar con la secretaria Maribel Benítez, pero pues lo que nos mencionan aquí las secretarias es que ella no se encuentra en la ciudad. Hemos estado tratando de tener contacto también con la oficina de prensa para que nos den a conocer cuál es la respuesta que tienen que dar la secretaría y el gobierno frente a esta situación que se registra, no solamente con los estudiantes del Instituto Técnico Superior de Comercio, sino también con la denuncia que hace una madre de familia que preocupada nos hizo el llamado para poner en conocimiento de las autoridades y de toda la comunidad de Barranca Bermeja esta situación que ella menciona, donde presuntamente se le está dando a los estudiantes muestras, como ella nos decía, gratis, de estupefacientes para inducirlos a esto. Sin embargo, vamos a estar muy pendientes de lo que tenga que decir la Secretaría de Educación y también las autoridades de policía y de gobierno frente a estos hechos preocupantes que se registran en la comunidad educativa. Carol Sarmiento y Libardo Rueda desde la Secretaría Distrital de Educación. Gracias. Gracias. Gracias.